Bien, seguramente ustedes en muchas canciones de Diomedes Díaz han escuchado el nombre de Rafael Santos, el anterior por ejemplo en mi primera cana. Pues esta noche le tenemos una sorpresa a Diomedes Díaz. Hemos invitado a Rafael Santos, su hijo. Rafa, un saludo para su padre. Qué bonito, qué emocionante Rafael. De verdad que nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy compartiendo este escenario con su papá. Hombre Jorge, me siento muy feliz y a mi papá le deseo todo. Y muchas gracias por este bello público por invitarme a tu bello programa. Muchas gracias. Bueno Diomedes, bueno esté usted ahí junto a su padre. Porque ahora el público de Colombia tiene una sorpresa también para su papá en esta oportunidad. Vamos a invitar a Gabriel Muñoz, alto ejecutivo de la compañía discográfica que prensa las grabaciones de Diomedes Díaz para que nos acompañe aquí en este escenario del show de las estrellas. Él es portador de una gran noticia para el cacique de la Junta. A ver, estimado Gabriel, un hombre que ha hecho grandes aportes para los artistas colombianos y que ha tenido mucho que ver en la carrera artística de Diomedes Díaz. Mi estimado Gabriel, por favor. Gracias Jorge, muy buenas noches a todos. Es para nosotros un gran orgullo entregar a Diomedes, a Iván y a todo su grupo el múltiple platino por sus ventas millonarias. De más de 300 mil unidades en tres semanas de venta. Felicitaciones Diomedes, felicitaciones Iván. Y créanme que es, pero verdaderamente orgullo para la compañía poderle entregar este múltiple platino. Felicitaciones. Gracias mi estimado Gabriel. Qué bueno. Y qué maravilla que Diomedes Díaz, Iván Zuleta y todos los integrantes del grupo puedan compartir esos triunfos con ustedes, con su público. Gracias a estos colombianos, nuestros artistas triunfan en su país, son ídolos en su país. Diomedes, las palabras para su gente. Bueno, hoy día de la Virgen del Carmen, me doy cuenta, sinceramente mis buenos hechos me han llevado a adquirir grandes galardones. Pero yo había oído decir que ganarse un disco de platino era normal, pero seis juntos. Muchas gracias mis seguidores. Diomedes también quiere compartir este trofeo con su hijo Rafael, naturalmente. Qué maravilla, pues, felicitaciones. Y justamente este múltiple disco de platino le ha sido entregado esta noche a Diomedes Díaz y a su agrupación por las ventas de su más reciente LP, Mi Biografía. Bueno, yo considero que Rafael Santo para mí es mi vida, es mi esperanza, es mi todo. Yo creo que además de la herencia que le voy a dejar, jamás alcanzará a comprar el regalo que hoy día le voy a dar para que represente a su papá, que es este. ¡Qué maravilla! Rafael Santos recibe de su padre esta distinción que le ha entregado esta noche el público de Colombia por su LP, Mi Biografía. Jaime Araújo, cuello en mi querida Bogotá. Una hebra de cabello adorna mi cuerpo, una hebra de cabello adorna mi alma. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Mi primera cara, noticias de mi bebé. Yo sé que Rafael Santo cuando me vea, lleno de juventud le dice a la mamá. ¡Ay, qué papá tiene cana! No sé si ella se lo crea. ¡Ay, adiós! Se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi bebé. ¡Ay, qué maravilla! 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 Y con el alma levando a mi compadre Samuel Rancón A salir a Samuelito y a tal vez Un montón de mujeres se me quemaron Lo mejor de mi vida es sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que fui quien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay, ven, gracias, Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Por ejemplo, me diste a una mujer Que ha sido como la madre mía del mensaje El de Santo Rampa, el de Diomedes Y el gran Martín Elías De Luis Ángel, de Santo Rafael De Diomedes, de Gran Martín Elías El de Santo Rampa, el de Santo Rampa, el de Santo Rampa El de Santo Rampa, el de Santo Rampa, el de Santo Rampa Y el de Santo Rampa, el de Santo Rampa, el de Santo Rampa